Bueno, quedan cordialmente invitados a las muestras de la red de creación escénica. Para nosotros es muy importante que estén conectados con nosotros porque vamos a ver unos procesos maravillosos de todos los equipos de los teatros que estamos vinculados con la red y vamos a mostrarles estos trabajos tan bonitos que hemos creado con ellos durante este tiempo de pandemia. Ahí se van a ver unos temas muy importantes para que estén conectados con nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué está pasando aquí? ¡Que les corten la cabeza a todos! Esto huele a cerebro. ¿Cerebro? Igor, ¿recuerdas la pérdida de aquellos niños? No, mi amo. ¿Niños? ¿Qué? ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¡Tengo una idea! ¡Juguemos al juego de la zorra! ¡Una bailarina! ¿Dónde está? ¡A buscarla! ¡Qué intención! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ja! ¡Ja! Estos niños no tienen la culpa de nada Son inocentes Quiero matar a mi padre Estoy harto de hacer su trabajo Quedarme con todo lo que me pertenece por derecho No quiero esto más Nana, nana ¿Qué mi niña? ¿Qué le quieres decir a esta nana? Que todo lo ve, todo lo escucha y todo lo sabe Es ese guardaboz que es el que te tiene latiendo Pero tu primo no dejará estar con él Maldito primo Usme y maldita su sucia mujer Me tienen cautiva en este miserable castillo Nana, ayúdame, me quiero volar Quiero reunirme con mi amado Claro, mi niña, yo te ayudaré Te peinaré y te pondré un lindo vestido No, nana, me iré así Quiero reunirme con mi amado Me voy, nana Suéltame, nana Me voy con mi amado Maldito Igor Prima, prima, prima ¿A dónde tenías pensado irte? Con mi amado Es mi guardaboz que es Igor, trae las manos La mala noche, perra del día ¿Por qué lo mirabas con fuego? Con ardor de perra en celo Quítate ese abruzón Te deseo, mi condesa ¿Desnuda? Ver desnuda a tu condesa jamás Mira, ¿por qué no vas a desnudar a tus cochinas ciervas si a mí me respetas? Yo soy una mujer de alcurnia Conde del estiércol ¿Sabes qué? Apártate ¿Por qué? ¿Por qué a lo mirabas como si un volcán entre tus entrañas? Y a mí, a mí me rechazas Quítate ese vestido Te arranco el cuello Inténtalo, bicho, inténtalo ¡Desvístete! Por favor, jamás Eres mi condesa Por ti, títulos, castillos ¡Te di un hijo! Hijo nuestro, hijo Ay, por favor Tú, tu poder Tu inmundo y asqueroso deseo De poder de nada te ha servido ¿Nuestro hijo? ¡Ja! ¡Nuestro! Eso más bien suena a una multitud ¿Te interrumpo? Nada Duque Orlov estoy Con un terrible dolor de jaqueca Dice que la ballerina que traes es magnífica para los dolores Amor Hoy la mía en secha Amame Hazme sentir tuya Que me recorres con tu baba y tu otro salvaje Por favor, hazme sentir tuya No me toques ¿Qué pasa? No has preparado el veneno Ay, no importa Deja que la noche y el misterio se encarguen de ese crimen Disfrutemos de nosotros dos Por favor, hazme sentir tuya Te lo suplico Sucio ¿Cómo haces eso en la coma de la dama? Duque, azótalo Hay que azotarlo Aquí nadie va a azotar a nadie Duque, no sabía que gustaba de azotar a criados ajenos Levántate, Igor Vámonos Si lo toca ¡Probará mi puñal! Oh, Lucifer Dame tu poder Para que el conde Se muera Oh, no me ordene más Con este hechizo Dame Oh, Bersebú Ayúdame Ayúdame Para matar el conde Igor ¿Por qué es de temblar? Parece un pichoncito fuera del nido Ven Bebe este vino que tembla el alma Y ponle a tu espionaje furor de verbo Mi conde, Usmer Mil gracias Ah Huele al pato de virgen Aula, Igor Como goce, mi amado Usmer Mi señor Sus invitados Huelen A Miedo Odio Sé de venganza Y de más, mi señor Estás oscuro, Igor El vino ha intoxicado tu alma Bebe más Y pónmelos en bandeja de asco Como guste, mi señor Mi señor Sus invitados Tienen un plan De matarte Desaparecerte Robarte tus tierras Tus títulos El duque Quiere borrarte la faz de la tierra La palabra nobleza Y así El reinar ¿Por qué haces de mi objeto De esas siniestras Los siniestros pasos De esta noche siniestra? Igor Ve más Envenena tu lengua Y pónmelos en bandeja de asco Sí, mi señor La celia Que invitaste a bailar No baila con sus senos No Danza con cuchillos El gordecito El gordecito Y tu amada Planean de envenenarte Y la nana Ya te digo más Paula ¿Quién es la nana, Igor? La nana La nana Solo quiere Pegarse Es Esclava De los pecados Más venusos De todos Y tú, Igor ¿Quién eres? Yo, mi señor Yo solo soy Un sirviente Que está en la oscuridad Que solo Mira Se escabulle Y solo te ama En silencio Mi amada No Han matado a mi esposo No Han matado El cuente Usmer Cada uno de ustedes Tenía motivos Para matarlo ¿Quién no osa despertarme A estas horas? Soy Hernán Investigador real Y vengo a investigar El asesinato Del conde Usmer Tengo pruebas Contra todos Todos son culpables Vengo a investigar Esa copa Jugaremos al suero De la verdad Igor Tráemela El asesino Está en esta mesa ¿Quién verá Primero? Yo no voy a jugar Eso Seguramente fui yo ¡Hijo, no! Hijo Tal vez fui yo Esto ya no me está gustando ¡Que les corten la cabeza a todos! elson ¡Que las corteces la cabeza! ут… ¡Que processus ¡A captured cartas! Sobre C coeur Lo Tengo Option De Phase Tengo Tal vez ¡Nana! He encontrado a tu muñeco vudú. Fuiste tú que mataste al conde Usber. ¡Por eso te condenamos al fuego! Tengo ganas de ser eso, Sigur. Sí, mi amo. Te traeré cerezos. La próxima será una buena temporada de casa. ¡Sí, amo! ¡Lo será! La próxima será una buena temporada de casa. Bueno, en pocos días tendremos las muestras de la red de creación y queremos invitarlos. E invitarlos porque van a encontrar un universo de creación donde hay diferentes maneras de abordar las formas, de inventarse. Y lo más rico es que no hay una verdad, no hay una técnica reinante. Encontraremos formas particulares que se hibridan con otras. Entonces, este universo, este universo que es muy de la ciudad, quiero que vengan, que lo disfruten porque es de ustedes. Es de la ciudad, de sus hijos, de sus padres, de todos, de cada uno de los ciudadanos de este Medellín. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!